Hola, bueno, vamos a empezar entonces con esta seccióncita dedicada al racionalismo y al empirismo. Como veíamos, las, digamos, dos formas que se decidieron epistemológicamente para acceder al conocimiento. Para la época, o se era racionalista o se era empirista. Es decir, o conocía usted a través de la razón o a través de los sentidos. Parece que no había forma distinta de lograr acceder al conocimiento. Primero, el racionalismo tenemos que, pues se refiere al uso de la razón. La razón es la capacidad de generar ideas. Y de ahí vamos a tener camino y salto al conocimiento. ¿Por qué? El conocimiento va a ser la articulación de ideas que dan cuenta de la realidad. Esa es la relación que tienen razón y conocimiento. Es decir, en últimas, yo pienso para ver cómo yo proceso el mundo y así me hago una idea de la realidad o de ese mundo que allá afuera tengo. Eso es lo que yo voy a terminar entendiendo por razón, ¿verdad? Es bastante sencillo, bastante simple. Digamos que el papá de los racionalistas es el señor Descartes. Claro, no fue el único. Ahorita al final vamos a ver una diapositiva con los nombres de algunos de ellos. Entonces, no fue el único, pero digamos es el que empieza con esta vertiente del racionalismo. Recordemos la frase famosa de Descartes. Pienso, luego existo. Y el pensamiento es una actividad o un proceso mismo de la razón. Y esta frase de Descartes es, digámoslo, bastante clara. Inicialmente le trajo ciertos problemas como así, señor Descartes. Acuérdese que aprendimos con la filosofía medieval que nosotros existimos gracias a que Dios nos da el ser y la existencia. Entonces, ahora resulta que existimos es porque pensamos, no señor, eso no puede ser. Descartes es defendido. No, 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 yo no estoy diciendo eso. No, un momentico, un momentico. Empecemos por lo siguiente. Y estos señores, en su gran mayoría, todos eran profundamente creyentes, sumamente religiosos. Luego no estaba en ninguno la idea o la necesidad o el antojo de negar a Dios. Lo reconocían como ser superior, existente y demás. Lo que pasa es que decían, sí podemos valernos nosotros de lo que él nos dotó para poder entender el mundo, ¿verdad? Ahora, les decía, pensemos en la frase, pienso, luego existo, del señor Descartes, porque con los problemas que le trajo, dice, para defenderse, no, 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 un momentico. Es que yo no estoy diciendo que Dios no existe. Yo lo que digo es que si hay algo que me hace a mí consciente de existir, es la actividad misma de pensar. Pero, ¿cómo así? A ver, yo puedo estar pensando bobadas. Yo puedo estar pensando, por ejemplo, ¿cómo así que el pato Donald, si lo vemos todo el tiempo sin pantalón, cuando sale de la ducha, ahí sí le da por el pudor y se envuelve una toalla en la cintura? ¿Cómo así? Esos son bobadas, que pienso yo, ¿verdad? Pero, cuando yo me pongo a pensar y a reflexionar y a decir, claro, lo que pasa es que eso lo estoy pensando yo porque, empecemos, no existe ni media posibilidad de que sea alguien más el que ponga esos pensamientos en mí, o telepáticamente, o porque me hipnotizó, o algo por el estilo, entonces, ¿yo qué puedo concluir? Que soy yo el que los pienso. Y si estoy pensando, es porque entonces existo. Pienso, luego existo. Ahora, los racionalistas van a decir que son racionalistas, que es mejor conocer a través del pensamiento, porque, al contrario a los empiristas, los sentidos nos pueden engañar. Los sentidos nos pueden engañar. Ahora, cuando estemos hablando de ellos, profundizamos un poco más respecto de eso, de cómo los sentidos nos podrían engañar. Pero, volviendo aquí, sobre el uso de la razón produce subjetividad, que va a ser, en últimas, mi propio proceso de pensamiento, de entendimiento y de conocimiento. ¿Verdad? Eso va a ser la subjetividad. Esto, pues, aquí, a grandes rasgos, grosso modo, con estos señores racionalistas. Ahora, veamos a estos señores empiristas. La experiencia sensible. Es decir, conozco yo a través de los sentidos. Les decía, los racionalistas pelean con ellos. No, espérense un momento. Si es que los sentidos nos engañan. Y ellos dicen, no, señor, no, señor. Los sentidos no nos engañan. Al contrario, los sentidos lo que hacen es que estemos nosotros mucho más pendientes de la realidad. Porque después de toda esa realidad, no puede ni debe ser constante. Es decir, un racionalista dirá, claro, como ayer salió el sol, hoy salió el sol, pero antier también salió el sol, y hace tres, dos, qué sé yo, cuántos meses, años o siglos, vi que estaba también saliendo el sol, pues eso quiere decir que el sol sale todos los días. Pero nada me garantiza realmente que el sol salga todos los días. De hecho, ya hay investigaciones que dicen que puede que el sol, esta estrella que nosotros conocemos en el centro de nuestro sistema solar, se extinga yo no sé cuántos miles de millones de años. Luego, entonces, no siempre va a estar el sol ahí, ¿verdad? Y eso es a lo que invitan estos señores empiristas mediante su reflexión. Espérense, constate, constate eso siempre. Los racionalistas, otra vez, les peleaban. A ver, pensemos en un camino de esos, digamos, como cuando uno va para la costa, que a lo lejos ve el camino y lo ve como brumoso, como borroso, y uno dice, uy, está borroso. Los racionalistas, ahí es cuando dicen, nada, sí, ven, es que los sentidos nos engañan, porque cuando resulta que nosotros llegamos a ese punto, está todo normalito, es simplemente un efecto óptico. Hay un debate entre un señor de apellido Molinux y un señor, John Locke, un empirista, perdón, famoso y conocido. Hay un debate porque Molinux le dice, a ver, señor John Locke, vea, puede que no necesariamente necesitemos los sentidos para conocer. Puede que de verdad nos engañen. Y le pone un ejemplo. Entonces, mire, supongamos un invidente, un ciego, que conoce la esfera y el cubo, porque, pues, efectivamente, mediante el tacto los ha conocido, entonces él tiene y conoce la forma de la esfera y la del cubo. Ahora supongamos que ese mismo señor ciego, por alguna especie de suerte, de magia, de milagro, y qué sé yo, recupera de un momento a otro la vista. Y ponemos frente a él la esfera y el cubo, sin decirle que eso que está ahí son una esfera y un cubo. ¿Será que el señor, en el momento en que los vea, sin haberlos tocado antes, va a ver y a entender que son una esfera y un cubo? ¿O necesitará, además de verlos, después contrastarlos, verdad? Tocarlos para poder experimentar. El señor que después nos termina diciendo que se necesitan ambas cosas de razón y de empirismo para conocer es el señor Kant. Es decir, primero, por más empirista que yo sea, yo no voy a ir a botármelo a un bus de Transmilenio para ver si esa vaina da duro. Porque yo como que desde ya lo sospecho y digo, uy, sí, puede que en el colegio de pequeño, jugando al gato o al ratón, me estrellé con alguien y me di durísimo. O puede que ni siquiera haya sido yo el que me estrellé con alguien, sino vi que alguien se estrelló con alguien y de solo ver semejante golpe, yo digo, uy, ayayay, eso dolió. De tal manera que ahora sí yo me digo, ¿será que si me levó todo un bus de Transmilenio esa vaina da duro? Yo digo, sí, obviamente que sí va a dar duro. Y no necesito conocer cuánto mide, de largo, de ancho y de alto, cuánto pesa con o sin pasajeros, si viene a tal o cual velocidad para saber si me va a dar o no muy duro. Yo como que desde ya lo intuyo y digo, sí. Quien termina haciendo finalmente esa síntesis de esos dos mundos del racionalismo y del empirismo va a ser el señor Immanuel Kant, que nos termina diciendo que, hombre, nosotros necesitamos de ambas cosas para conocer, de razón y de experiencia. Finalmente, aquí tenemos a estos racionalistas y a estos empiristas. Vemos a los racionalistas a la izquierda, Descartes, Spinoza y Leibniz, como, digamos, sus principales representantes. Y a mano derecha vemos a los empiristas, John Locke, el señor Berkley y el señor David Hume, como algunos de sus principales exponentes. Todos estos, repito después, vienen a estar cobijados por el señor Kant, que dice, un momento, no solo pensando vamos a conocer el mundo, no solo experimentándolo y viviéndolo, lo vamos a conocer. Necesitamos de ambas cosas para llegar a conocerlo y entenderlo. Era eso. Muchas gracias y que estén muy bien.